Hola, este es el sábado de Review de ComCity. Estamos contentos de presentarles hoy el casco Provis. Provis, como ustedes saben, es la marca inglesa, especialista en visibilidad nocturna. Este es un casco que, aparte de protegerlos, bueno, tiene una función muy específica que es que los vean. Que si un carro o un transeúnte los pueda a ustedes ubicar fácilmente, porque viene en un color amarillo, que le llaman amarillo Provis. Esta marca es inglesa. ¿Y qué diferencias tiene con todo otro casco? Bueno, una es que tiene LED, tiene un LED delantero. ¿Para qué sirve este? Obviamente está bien para que los vean. Y este LED también tiene otra función. Lo pueden dejar fijo y los puede servir también para que alumbren. Si quieren hacer una reparación o en la bicicleta, ¿no? Es para alumbrar distancias cortas. También el casco tiene LED trasero, como pueden ver. No es que alumbre mucho, sinceramente, pero lo trae, ¿no? Esa es la verdad. También esta parte de aquí tiene reflejante. Y, obviamente, pues todo lo demás es amarillo. ¿Qué también ventajas tiene? Es un casco unitalla. O sea, moviendo este círculo ustedes pueden ajustarlo. Que es también parte de lo que es el LED. Y es un casco muy cómodo. En Amazon viene evaluado muy bien. Los usuarios dicen que es uno de los cascos más cómodos que hay. Y bueno, tiene la ventaja también, si ustedes son distribuidores, pues que es unitalla. Este es el casco Provis. Ya disponible con nuestros distribuidores. Gracias.